Asociaciones civiles que integran la red lagunera contra la impunidad y la corrupción y la Alianza Anticorrupción Coahuila solicitarán una audiencia con consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la que pedirán que se aclaren aspectos claves de la fiscalización de gastos de propaganda del ahora gobernador electo Miguel Riquelme. Será a través de una carta que enviarán en los próximos días como soliciten el encuentro. En ella se presentan argumentos jurídicos de forma y fondo respecto al dictamen del 5 de octubre, en la que el tribunal determinó que el INE adjudicó indebidamente gastos por publicidad en Facebook a la campaña de Miguel Riquelme. De acuerdo a la respuesta que obtengan, determinarán las acciones a emprender.